Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias del portal Telenor.com.do de hoy martes 13 de febrero del año 2019. Antes de comenzar les invito a suscribirse a nuestro portal de YouTube y por supuesto dar click a la campanita de las notificaciones. Iniciamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. Las denuncias sobre el contubernio entre autoridades policiales y narcotraficantes en el país parecen ser la historia de nunca acabar. Juan Bernardo Cabral, alias Chavo, quien se definió a sí mismo como expendedor de drogas de la provincia de San Juan, denunció con nombres y detalles las implicaciones que tendrían los agentes de la Dirección Central Antinarcóticos Icán y de Investigaciones Criminales Icín con el narcotráfico. Los delincuentes tienen más valor que la misma Policía Nacional, afirmó el Chavo al periodista Héctor Solís en un programa televisivo local. En el plano internacional, manifestantes atacaron las instalaciones de la Televisión Nacional haitiana en la mañana de este miércoles 13 de febrero, en medio de la ola de protestas que sacude el país caribeño según imágenes de video aficionados suministradas a este medio. Algunos coches estacionados en la televisora pública de ese país, cuyas instalaciones se encuentran en la capital Puerto Príncipe, fueron quemados por los manifestantes, según informaciones recogidas a través de las redes sociales. El diario Banpef Info informó que en el lugar se encontraban periodistas, quienes dieron la voz de alarma a las autoridades. Desde hace varios días, cientos de haitianos se han movilizado en la capital, exigiendo la salida del presidente, Jovenel Moïse. En la sección de farándula, tras un fin de semana de éxito, donde se coronó como la primera mujer en ganar un Grammy por álbum de rap, por su disco Invasion of Privacy, y luego despertar el lunes con las bellas palabras de su pequeña culture al decir mamá, Cardi B. concluyó el lunes cerrando su cuenta de Instagram, pero no sin antes explicar las razones. La intérprete de I Like It ha sido fuertemente criticada tras obtener dicha estatuilla, ya que muchos aseguran que el disco de la rapera era muy prematuro para ganar. Cardi colgó un video antes de decir adiós, aclarando todo el trabajo que pasó para grabar su álbum, y lo que el mismo significa para ella. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Telenor.com.do Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y además de dar clic a la campanita de las notificaciones, y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Telenor.com.do Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.